A mí nadie me dijo que yo iba a ser ni reina ni princesa, pero yo me acuerdo que yo me sentaba chiquita a ver el reinado de Cartagena y yo veía con fascinación pues esa corona tan hermosa, ese cetro, y yo me soñaba con tener una corona de esas, yo me soñaba con ser pues mi santioquia y llegar al reinado de Cartagena, o sea lo más charro del mundo entero. Yo me soñaba con tener una familia como la que yo tenía, o sea yo quería encontrar ese esposo, tener esos hijos, como esa casita pues o ese sueño de ser la mamá. Para mí definitivamente pues es como el ayer y el hoy de mi vida fue el día que tomé la decisión de separarme de David. Era una decisión muy difícil porque pues la familia para mí era todo, era mi gran proyecto de vida. Yo tengo en la vida entonces muchos hitos que hay muchas cosas que han pasado. Primero, esa separación de David. Segundo, renunciar a Bancolombia, a esa vicepresidencia comercial de Factoring. Tercero, empezar una compañía de cero sin sentirme emprendedora. Después, con el socio que empiezo, decide que ya se baja del barco y no va a continuar, entonces me quedo sola y además hay algún paréntesis que me dijo, no vas a ser capaz. Yo creo que todo ese montón de cosas me han ayudado a mí a entender que la vida hay que vivirla un poquito más despacio, que hay que vivirla el día que es. ¡Gracias!